Hablemos de ojeras. El tema de la ojera es una cosa que nos preocupa a muchos y no es para menos, porque realmente tener ojera hace que nuestro espectro sea mucho más cansado y la verdad es que desmerece mucho. Hay muchos factores que hacen que tengamos peor ojera o mejor. Obviamente muchos ya los conocemos. Tenemos la falta de sueño, el cansancio, una mala alimentación, el tabaco, etc. Luego tenemos los factores genéticos. Hay personas que tienen la ojera azul, que es por tema de circulación, es decir, una mala circulación, esta zona queda acumulada y se ve azul. Por lo tanto, los activos que ayuden a activar la circulación, como es la cafeína, serán grandes beneficiosos para mejorar esa zona. Luego tenemos las marrones, que las marrones es por acumulación de melatonina. Es debido al cansancio, a lo que decía antes. ¿Qué activos irían bien? Pues niacinamida, retinol, vitamina C. Igual que como tratamos la piel, lo mismo para la ojera. Luego tenemos la ojera hundida. Esto con la edad se va marcando más. ¿Por qué? Porque perdemos firmeza, perdemos tejido. Entonces se hace esta zona y lo único que podemos hacer es mantenerla hidratada y tersa para disimularla y usar el maravilloso antiojeras. Si quieres mejorar eso porque se te marca mucho, la única solución es inyectarte ácido hialurónico, que hace que suba el tejido, se vea más llenito y por lo tanto tu mirada mejorará radicalmente. Dicho eso, contra más años tenemos, o peor ojera tengas, necesitarás cremas más potentes, ¿vale? He hecho un cúmulo de algunas con activos más potentes, se habla muy bien de ellas y creo que pueden ser beneficiosas. Échale un ojo y me cuentas. Gracias.